Hola amigos, soy Youtube. ¿Cómo estarás? ¿Puede bien? Yo soy Juan Guilherme. Voy a cerrar ahí, se vivo. Si, me veo. No, 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 ahí está. Es que aún hay luz en el cuerpo, profesor. Yo soy... Voy a cerrar y bueno, les voy a dar unos tipos de comentarios del tipo de la... de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19. ¿Cómo empezó el año 2019? Se empezó conmigo. Bueno, la del COVID empezó allá en China. Luego de China se vino para acá, así sucesivamente. Hasta aquí. Cerraron todo, hasta hubo leyes secas, de todo. Cerraron los pares. La verdad no sé si la presa está abierta. La playa está abierta. La... Todo. Hay en Nacapujo. La alberca, todo. Y pues... En todas las tiendas, pueden entrar por... Soriano, Chedraui, y todos. Y nada más pueden entrar por... Dos familiares. Por ejemplo... Papá y mamá, o... Yo, un papá, un lugar así... Sí. Pero no podemos entrar los papás, nada más. Dos. y tienen que ser mayores de todo, no pueden entrar niños ni personas adultas como ancianos, abuelitos, bebés o niños, pero de hecho aquí la gente le madre, así que entra un niño y esa niña entra sin su cubrebocas, así que ya está, toma, ayude la señora. Y bueno, estamos aquí, ¿no? Tuve problemas en el video que lo subí el jueves, ese mismo día lo subí, no pude, bueno, sí, lo grabé, pero no tuve un problema para subirlo, me falló el internet el jueves, se fue y perdí todo el video. Mañana lo haré, porque ya es tarde, mañana lo haré el video, así que el video lo haré, lo subiré, y pues ahí estaba, ¿no? Y este, otra cosa que también por la pandemia me ha costado encontrar varias cosas, y por los actos también cerraron todo, están ya en el distrito, por allá de los vivos de México, todo, todo, todo está cerrado, está todo vacío, pero, ¿no? Gracias, amigo. Que estamos aquí en el Partido de México, estamos en un semáforo rojo, ¿no? Estamos en varios casos de muertos del COVID. Y luego, pues, gracias a Dios, me he enfermado, así que, bueno, hay que seguir luchando. Ya en las escuelas empezamos a estar, pues ya creo que se cambia todo, ya, ojalá que ya se cambia todo. Dicen que ya se va a cambiar todo. Por allá, en los otros países ya están trabajando, ya, escuelas y ya, pero aquí no. Seguramente se va a seguir, va a seguir. Terminará hasta el, hasta que estemos rucos, ¿no? El COVID, ¿sabes? Que duro todo, todo los años, ¿no? Pues bueno, a mí sí me ha dado, me ha costado porque, por ejemplo, ahorita que tengo dinero, tengo que comprar mis, mis coches cacería, este, allá en los superes. La última vez que me compré fue cuando fui con mi papá al super, así que, entonces, me compró mi auto, y lo iba a comprar yo, pero no tenía tanto de dinero, y pues me lo compró, así, bueno. Cuando la ve el carro me dio unos 50 pesitos, y bueno, algo es algo. Y pues, de hecho no voy a estar pagando, porque mi papá le comentó que, cuando era chiquito, nunca le pagó, cuando la va a ver el carro. Pero, pues, como es por el mundo, mi padre, pues, bueno. Y bueno, hablando sobre el video, ¿no? ¿Cómo se ocurrió el video de, este, ay, ¿cómo se ocurrió esta carrera épica? Porque, terminando de grabar el video, me, me dio ganas de decir, no sé, me quedé así, acostado, viendo la tele, y dije, no, me voy a subir otro video, ¿no? Bueno, y pues, he subido series, he subido, bueno, he subido, muchos videos así de, por partes, por temporadas, sí. Yo, de hecho, cuando era chiquito, no, bueno, como tenía 13 años, nunca subía videos, hasta que empecé a ver canales que los chavos y los niños se subían los videos. Por ejemplo, ahorita que está Google City, son unos niños, pues, seguramente, un hermano grande va a estar, este, subiendo los videos, ¿no? Y, pues, yo no tenía idea de que volvió a mi youtuber, y no sé cuántas visitas tengo, ¿verdad? De poquitas, siempre estamos la primera vez en las visitas. Y bueno, así que, pues, estamos con lo de Robles, ¿no? La carrera épica. Que, estábamos, una, algo de horror, voy a decir, bueno. Y dije, mejor es una, una tipo serie, y pues, esto. Y ahora, las voy a ir, este, se vuelve a meter ahorita. Un, 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 un ratito. Lo subiré en el video, y, durará 45, 0, bueno, 45, 25 minutos. 45, eh... Minutos, máximo. Con... 45 minutos, con 0, 2, con 25... Ay, ¿cómo le dicen? 45, 45... 45... Bueno, durará 45... 25 minutos, más o menos. .25. Creo que son 45, se dicen minutos y segundos. 45... Minutos, más o menos. 45 minutos, con 25 segundos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Durará el video, ¿vale? Y, pues, serán por volúmenes. Los volúmenes. Los volúmenes. Los volúmenes. Los volúmenes. Así, ya, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, sucesivamente, ya. Este... 20 capítulos. Ya. Para ver. Serán 20 capítulos. En total. Y si lo sumamos, 20 por 8, serán 160. Si no mal me equivoco. Es matemática. También falla un poquito, pero bueno. Y si lo sumamos 30 capítulos, multiplicamos 30 por 8, serán 240 capítulos. En total, no es mucho. No va a llevar demasiado tiempo. Grabar. 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 Todos los días. Todos los días. O sea. De la una. De la tarde. De las seis de la mañana. Todos los capítulos tengo que grabar. Por ejemplo. Mañana pagame a las seis. Grabar. Aunque sean... Este... Los 20 capítulos. Y ya, por ejemplo, el siguiente día. Así igual. La temporada dos. Todos los capítulos. Así. Y así. Hasta la temporada dos. Quiero cambiar mi color de nuevo. O sea. No voy a terminar y... Habla capítulos de temporada dos. No. Voy a crear 20 capítulos. De la temporada uno. Y así. Y así. Así llegaron los 160. Capítulos. Y bueno. No sé cuándo me compraré autos. Pero bueno. También este. No sé. Si mis papás puedan. Porque. No sé. Son los que me llevan. Me dio solo. Así caminando. Cruzarme. Pasar todo por la parte de atrás. Entrar. Polmar. ¡Mande! ¿Sí, mamá? Y pues bueno Este Este Vaya, amiga, tienes que mirar No, no, no Ahora yo veo cuando me compro las zapas ¿No? Y o la de aquí Bueno, sí, mire Ya Mañana va a grabar la vida Mañana sí que se grabará Y bueno, esto es todo Lo vemos en el mañana Ahora desde la mañana Un abrazo, cuídense Y bueno, hay que luchar con esto Del COVID Si no, no salgan de casa Salgan de casa Bueno, sí No, salgan de esto Pero bueno Pero pues cuídense No se enfermen Así que Saludos a los niños Se cuiden Y ya ha habido familiares Que ya también se están enfermando Sí El COVID Y bueno Adiós Gracias Gracias Gracias.